Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a quienes siguen esta transmisión a través de la cuenta de Facebook del CELS y por la señal Comarca TV, que se emite a través de la televisión digital abierta. Quiero saludar y agradecer a quienes nos acompañan hoy, esta tarde, para recordar a Eduardo Kimmel, a 10 años de su fallecimiento, a su hija Gabriela, a su abogada Andrea Pochac, al secretario del CELS, Damián Loretti, y al delegado provincial de la congregación Palotina, el padre Juan Sebastián Velasco. Nos acompañan también Mauricio Francolino, en representación de los exalumnos del Instituto Grajo Técnico, donde Eduardo y su compañera Griselda se desempeñaban como docentes, el periodista Oscar Tafetani, que fue compañero de Telam en distintos medios gráficos, y Lidia Fein, su prima, con quien veníamos pensando hace ya más de un año en concretar este homenaje, finalmente pudimos hacerlo, estamos muy contentos por eso. Debo decir también que hubiésemos querido hacerlo antes, este homenaje, porque el aniversario fue el 10 de febrero, y hubiéramos querido también hacerlo de manera presencial, pero esta coyuntura que nos impone la pandemia lo hizo imposible, por eso decidimos reunirnos hoy de manera remota. Quiero comenzar señalando que la figura de Eduardo Kimmel tiene una enorme significación, no solo por haber de ser el primero en investigar el mayor hecho de sangre cometido contra la Iglesia Católica en Argentina, sin duda uno de los crímenes más atroces del terrorismo de Estado, sino también porque su lucha marcó como un antes y un después para la libertad de expresión en nuestro país. Acá tengo su libro, La masacre de San Patricio, que no solamente es un trabajo periodístico serio y riguroso, sino que también es un verdadero testimonio del profundo compromiso que Eduardo tenía con la verdad y con la justicia. Que sea precisamente Eduardo el primero en querer alcanzar la verdad, y el único condenado hasta el día de hoy en la causa por el asesinato de los mártires palotinos, a partir de una denuncia efectuada encima por un personaje nefasto como el por entonces juez Rivalola, es una ironía que es demasiado cruel e injusta, por eso este homenaje, además de ser un reconocimiento a la obra y a la lucha de Eduardo, pretende ser también un pequeño acto de justicia. No obstante creo que habremos honrado verdaderamente la memoria de Eduardo el día en que conozcamos la verdad y logremos justicia para las víctimas de la masacre de San Patricio. Yo creo que eso es lo que él finalmente hubiera querido. Pero bueno, dichas estas palabras de apertura, le cedo ahora la palabra a Juan Sebastián Velasco, que nos acompaña hoy representando a la congregación palotina. Te escuchamos Juan Sebastián. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para nosotros siempre es una alegría recordar a Eduardo Quimel porque él fue el primero que, como dicen ahora, visibilizó la historia de nuestros cinco mártires que hasta ese final del 88, principio del 89, cuando se publica el libro, nadie se había animado a contarlo. Siempre se hacían las celebraciones, la misa el 4 de julio, homenajes en el cementerio, cosas de ese tipo. Pero había que animarse a contarlo y él se animó a contarlo. Y eso para nosotros es importante porque marca un antes y un después. Después vinieron otras publicaciones, pero esa fue la primera. Y siempre que, por lo menos a mí, me pregunta quien no conoce mucho del tema y se quiere informar, le digo, lee el libro de Eduardo Quimel. Hay otras cosas. Hay mucho material de ellos mismos. que tenemos en la causa de la canonización. Pero si vos querés informarte del hecho, lo mejor, periodísticamente, es lo que escribió Eduardo Quimel. Y lo que vino después es porque él abrió una puerta que hay que pensar en ese momento también. La democracia estaba bastante frágil. Recién comenzaba con una transición, o casi el final del gobierno de Alfonsín, que frágilmente se sostuvo. Para mí es un momento personal de comenzar en esos años mi vida universitaria también. y de haber tenido, en ese momento estaba estudiando psicología y pensando en entrar a la comunidad palotina como sacerdote. Y escuché que estaba este libro y fui de las dos personas, junto con Rolando Sabino, que fue, es el joven organista que encontró los cinco cuerpos, que estuvimos en la presentación del libro. No fue algo que yo, digamos, planifiqué ni medité. Me quedaba cerca de la facultad, yo cruzaba en el turno vespertino nocturno, y entonces dije, bueno, vamos a escuchar, a ver cómo es esto, qué tienen para contar. Y si yo no me equivoco, porque estuve buscando y encontré, sí, es la edición que mostró Ramiro, que es el de la tapita azul, pero en lo original, la primera edición, es de una tapa blanco y negro, con un dibujo, es otro, ¿sí? Y si yo no me equivoco era Liberarte, que no existe más. Hoy estuve buscando a ver si todavía estaba en la misma dirección en la calle Corrientes y no existe más Liberarte, como tal. Después había una biblioteca, tampoco está más, después la compró en Tigo en los libros y quedó por ahí. Pero en todo caso fue en ese lugar y digo, bueno, estábamos Rolando Sabino y yo nada más en la presentación del libro. Después vinieron otras ediciones, creo que hasta Página 12 hice una edición que es esa que tiene Ramiro con la tapa azul. Y esta es por los 20 años, Juanse, te interrumpo brevemente para hacer esa aclaración. Ah, está bien, me parecía, porque esa sí es más conocida. Pero bueno, en todo caso es siempre el agradecimiento eterno para Eduardo Kimmel, está puesta la placa ahí en el Camino de los Cinco, que lo recuerda, y para nosotros, insisto, es importante porque marca un antes y un después. Y esto que remarcó Ramiro al principio, irónicamente el único condenado. Después, felizmente absuelto, aunque lo tuvo que sufrir en vida. Pero el único condenado y por nada más que decir la verdad, revitirse a los hechos. Eso está en la causa, eso se puede leer, eso no tiene nada. Y en realidad son dos líneas en el libro. No es tanto lo que él se refiere como para haber hecho... Pero bueno, insisto, digamos que el libro se publica a finales de los 80, después todo esto es durante la década del 90, en una democracia frágil y difícil, por decirlo de alguna manera. Simplemente decir eso y volver a aquellos que por ahí no lo leyeron el libro, yo estuve averiguando, hay varios lugares en Mercado Libre que lo ofrecen por diferentes precios, pero se puede conseguir el libro por Mercado Libre, y léanlo porque para quien no conoce nada del caso, o aún para quien conoce del caso, vuelvo a decir, es el mejor libro porque está escrito con la objetividad del periodista que quiere mostrar un hecho que no había sido contado y además tiene fotos que no todo el mundo tiene alcance a tener. Nosotros la tenemos, está en la causa penal y nosotros tenemos en la causa de canonización esas fotos, pero fueron la primera vez que se publicaron fotos muy crudas, fotos incluso con cosas, lo que estaba inscrito en las paredes, que después rápidamente lo borraron y ya después a la mañana siguiente no estaba, pero está ahí, está en el libro, una investigación hecha a conciencia y que para nosotros, insisto, fue la manera de que se empezara a visibilizar, a contar. Después vinieron otros homenajes, vinieron otras cosas, pero este fue el primero y el primero es lo que marca el inicio y marca la diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juan Sebastián, bueno, sabemos que no te podés quedar hasta el final, no nos podés acompañar hasta el cierre de la actividad, porque tenés misa a las 19, no obstante, puedo te sacar hasta que tengas la posibilidad, pero bueno, sé muy bien que no querías dejar de estar presente hoy en este homenaje, así que te agradecemos una vez más. Ahora sí le vamos a dar la palabra a la abogada, Eduardo, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, vamos a escuchar ahora a la doctora Andrea Pocha. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente tuve el lujo de ser una de las tantas abogadas que tuvo Eduardo a lo largo de su periplo judicial y ante el Sistema Interamericano, porque en la época en que a Eduardo lo querellaron había una inflación de juicios penales y civiles contra periodistas y por eso el sindicato de periodistas tenía organizado un área jurídica básicamente para hacer defensas penales, más que defensas laborales. Así que, por supuesto, desde el CELS tomamos el caso de Eduardo para llevarlo al Sistema Interamericano. Como Eduardo siempre decía, fue la abogada Alicia Oliveira que tuvo en una de las etapas del juicio penal en Argentina, la que le dijo desde el primer momento, tu caso lo vamos a ganar en el Sistema Interamericano y lo vamos a hacer con el CELS. Ella le dijo eso desde el principio y Eduardo lo recordaba. Así que en un momento el CELS, en el momento del juicio penal, lo acompañó mediante una micus curia y finalmente, por supuesto, tomamos el caso para llevarlo a la Comisión Interamericana primero y a la Corte Interamericana después. Antes de entrar en el caso, a mí me gustaría recordar a Eduardo, ¿no? Porque además de periodista y además de, digamos, de su gran obra, como fue este libro, era un gran tipo, básicamente, ¿no? Y muy humilde, muy profesional, muy serio, muy objetivo. Yo recuerdo que cuando salimos de la audiencia en Colombia, la audiencia ante la Corte Interamericana, que ese año había sesionado en Colombia, entonces Eduardo fue a dar su testimonio ante los jueces de la Corte Interamericana. Una jornada agotadora, muy movilizante para él, muy movilizante porque además recordaba a su compañera en su audiencia y estaba muy sensibilizado. Salimos de la audiencia y él volvió rápido al hotel a hacer su nota para TELAM, ¿no? Y me acuerdo que en vez de estar tomando algo o relajándonos, él se puso a escribir. Y me acuerdo, esto recién mencionaban afuera de cámara, él con la máquina de escribir, yo me acuerdo perfectamente los dedos en una computadora porque lo estaba haciendo para enviarlo a TELAM y era muy tarde. Pero me acuerdo el oficio, me acuerdo un tipo con oficio y además priorizando su trabajo por sobre lo que le estaba pasando en ese momento. Y eso también, digamos, al poner su caso al servicio de la causa de libertad de expresión porque en ningún momento él dudó sobre, bueno, mejor soluciono el caso y llevo un arreglo y me saco el problema de encima. Él sabía que su caso era emblemático y que con su caso podíamos llegar a lograr lo que logramos, que fue una reforma legal impresionante, ley Kimmel, como le decimos todos, y él lo sabía, entonces se sometió a eso, ¿no? Y no se dejó llevar por su propio interés, sino por el bien público, ¿no? Por el interés público que era esa reforma. El caso es muy conocido por esas pocas líneas en las que Eduardo le dedicó en su libro al ex juez Rivarola que no había investigado, que había encubierto la masacre de los palotinos. Por esas pocas líneas dedicadas al juez en ese libro fue sometido a un periplo judicial que llevó años y por eso llevamos el caso ante el sistema interamericano. El caso en la justicia argentina se perdió, lo condenaron a Eduardo y lo ganamos en el sistema interamericano donde obligaron a Argentina a modificar la ley, a modificar el código penal, cosa que logramos, a quitarle los antecedentes a Eduardo, por eso ya no es más el condenado, tampoco es el único condenado por la masacre de los palotinos, cosa que se logró también, a pagar una indemnización como corresponde y hacer un acto de homenaje, que eso también me parece que es importante, un acto de responsabilidad, un acto de reconocimiento de responsabilidad, sin embargo nosotros a ese acto de reconocimiento de responsabilidad lo convertimos también en un acto de homenaje a Eduardo. Ese acto se llevó adelante en el 2010, el 5 de julio del 2010, hubiéramos querido hacerlo en la iglesia, finalmente lo hicimos en el CELS, y tuvimos el placer, el lujo, Eduardo lo tuvo, porque se lo merecía como homenaje, de que estuviera la propia presidenta en ese acto, entonces la presidenta, ¿no? Que anunció la reforma legal, por supuesto, la ley Kimmel, y que además fue un merecido homenaje a Eduardo. Para terminar, me parece que uno de los mejores homenajes que podemos hacerle es seguir reivindicando la ley Kimmel, sacarla del clóset, como digo yo, es una ley hermosa, es una ley, una de las mejores cosas que tuvimos en los últimos años en materia de avance a la democracia, tanto se habla de libertad de expresión, tanto se habla de avasallamiento a periodistas, saquemos a la ley Kimmel del clóset, hablemos mucho más de esa ley, que fue un antes y un después para la labor de los periodistas y de las personas, como decíamos en el chiste muchas veces, porque es una ley que privilegia la libertad de expresión de los periodistas y también de las personas. Y me parece que también es el momento como homenaje a Eduardo para seguir su lucha de avanzar por más reformas, por la libertad de expresión, vamos por más, y entonces es momento de lograr también la reforma civil, la reforma del Código Civil, para que los periodistas, las periodistas y las personas no sean sometidas a demandas civiles millonarias, o no tan millonarias, pero que sirven como censura también, solamente por publicar o por expresarse en temas de interés público. Así que vamos por esa, ahora de este otro lado del mostrador que me toca en mi función pública, voy a seguir peleando por eso también, y bueno, nada, eso, no quería dejar de estar presente y decir estas tres palabras. Muchas gracias. Gracias a vos, Andrea, no solo por estar acá hoy con nosotros, dando este testimonio, sino también porque nos ayudaste desde el principio cuando te comentamos la intención de llevar a cabo este homenaje y gracias a tu ayuda lo podemos estar realizando en el día de hoy. Así que gracias por eso también. Le doy la palabra ahora al secretario del Centro de Estudios Legales y Sociales, al doctor Damián Loretti. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Voy a compartir una frase que no es mía, pero alguien con quien yo trabajé en la universidad dijo una vez que cuando te invitan a hacer un homenaje, uno es también el homenajeado. Y el caso de Eduardo es exactamente como me siento. Da una enorme conmoción para mí poder estar aquí y hablar de Eduardo. Voy a usar ese famoso tema del doble sombrero porque voy a levantar una de las cosas que planteó Andrea. Y para eso voy a usar un poquito el sombrero del profesor de la universidad. Durante muchísimo tiempo, pero mucho tiempo, los estudiantes de comunicación social cuando dábamos derecho a la información protestaban porque no entendían la diferencia entre calumnias e injurias. Pero generaciones enteras discutieron eso. El caso de Eduardo fue lo que demostró que efectivamente el Código Penal no solo era inaceptablemente agresivo para la libertad de expresión, sino que además estaba mal escrito. O sea, el caso de Eduardo le dio la razón a 20 generaciones de estudiantes de comunicación, al menos que cursaron conmigo desde el año 88 en adelante. ¿Por qué es esto? Porque una de las cosas que marcó recién Andrea, que es que obligaron al Estado argentino a cambiar la ley, era por los temas de libertad de expresión y las condenas, pero además porque el código estaba mal escrito. Y ese hecho de que el código estuviera mal escrito implicó parte del periplo de perder en primera instancia, ganar en segunda instancia. En el caso de Eduardo hay otra circunstancia que yo quiero rescatar en paralelo, que fue uno de los primeros casos en los cuales se presentaron memoriales de amigos del tribunal en materia de libertad de expresión, Andrea mencionaba recién el del CELS, pero además hay un voto por la absolución de Eduardo con una autocrítica sobre el rol del poder judicial del doctor Carlos Elberto. Al costado del caso de Eduardo se vislumbraron un montón de cosas más. En el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay un par de párrafos donde se habla no solo de la importantísima obra de Eduardo en la búsqueda de la verdad, sino que hay un párrafo que dice que los pueblos, las personas, tienen derecho a no recibir noticias manipuladas. Esta es una parte del fallo que pocas veces se luce, pero a la hora que estamos hoy y con las cosas que se están planteando a veces hace falta ir de vuelta a las fuentes y por supuesto hacerse cargo que eso sale del caso de Eduardo. Desde el punto de vista de la universidad también les cuento en esas largas y largas cohortes de estudiantes de comunicación nadie aprueba si no sabe la ley Kimmel con ese nombre. hay dos cosas que nadie sale de derecho a la información si no la sabe. Uno es el famoso test tripartito, o sea, lo que se discutió en el caso de Eduardo, que es que la legalidad del código penal tiene que ser estricta, bien escrita, precisa, no genera confusiones y que la pena no puede ser desproporcionada. Pero además tiene que salir saliendo la ley Kimmel con ese nombre se les pregunta porque además les cuento a los que nos están viendo Eduardo junto con Andrea ya desde apenas salido el fallo fueron a los teóricos de derecho a la información han dado charlas tenemos algunas grabaciones luego Andrea siguió hablando del caso en varias de nuestras clases y seminarios tenemos una grabada que la seguimos usando y tenemos también un teórico desgrabado no me recuerdo si del 2008 o del 2009 que dio Eduardo y eso los estudiantes lo tienen que leer es una forma de preservar la memoria de Eduardo y no solo plantear esto como una cuestión académica o de leyes sino verdaderamente de historia. Algunas cosas respecto a la a la importancia de la ley que recién mencionaba Andrea hay quienes dicen perdón si suena medio técnico pero bueno con esto lo que hizo el Congreso fue acomodarse a la jurisprudencia que existía en la Argentina lo que llaman algunos la cita de la fuente y otros mencionan la famosa teoría de la real malicia la ley fue mucho más lejos que eso la ley lo que marcó es que esto no era un privilegio para los periodistas hacer ejercicio de libertad de expresión sino de todas las personas digo esto porque en algún momento muchos años antes también en otra cuestión que manejó el CELS en un caso de Horacio Verbisky se discutía cuando se reformó la ley del código penal para derogar el desacato si solamente se iba a privilegiar a los periodistas o no esto ni se pasó por la cabeza del CELS y se discutió fuertemente en el Congreso porque además no era lo que había mandado la Corte Interamericana la segunda cosa que hace es quitar completamente el miedo de ir preso por aquello que se dice se suma que no tiene que ver respecto de solamente quien se diga sino sobre qué se habla por eso esto va mucho más allá de la jurisprudencia que existía en esos momentos en la Argentina les voy a contar otra infidencia cuando Andrea trabajaba en la Procuración General de la Nación hizo un excelente dossier sobre la actuación del Ministerio Público Fiscal en materia de temas de libertad de expresión me invitaron a hablar en la presentación y para desolución de muchos dije mire este informe tiene una particularidad no hay ninguna causa penal en la cual la Procuración haya tenido que opinar y eso no es gratuito ese es el efecto de la ley Kimmel no hay este yo diría sacando contando con los dedos de las dos manos para no exagerar no hay causas penales contra gente que hace ejercicio de libertad de expresión en temas de interés público y otra consecuencia de la de la reforma de la ley Kimmel es que cuando se ha querido reprimir el ejercicio de libertad de expresión no tenían con qué entonces empezaron a hacer inventos raros sobre todo en los últimos cuatro años donde apareció una suerte de migración de lo que antes se reclamaba por calumnias injurias era bueno me siento ofendido pero me siento ofendido y asustado entonces aparecieron con querellas contra periodistas por amenazas también ahí reivindico la actuación del CELS en la defensa de los seis trabajadores y trabajadoras de prensa que fueron querellados por algo no era delito ni de casualidad y se les inventó una cosa por amenaza pero no podían decir que estaban ofendidos porque decían que no estaban de acuerdo como un grupo económico mediático estaba llevando adelante las cosas lo mismo con los tuiteros han habido casos recientes sobre gente incluso allanada por poner tweets a los cuales se les consideraba amenazantes bueno eso es un disparate pero además ese disparate ocurre porque no tienen ninguna legislación penal con la cual reprimir la libertad de expresión de los tuiteros y ya en el colmo de la obscenidad había gente que quería llevar presa a los que cantaban el famoso hit del verano en las canchas de fútbol bueno hubo que explicar que ya no había más ni desacato ni juria ni cosas que les pareciera cuando alguien cantaba en la cancha por lo cual digo el tema la implicancia de la equimel cuando tuvimos que escuchar locuras como la que les estoy planteando había una herramienta que con mucho orgullo decíamos esto no puede ocurrir porque está despenalizado porque no es delito no solo no se puede ir preso no hay siquiera que pagar multas lo que nos quedó en el tintero con Andrea porque trabajamos eso era tratar de modificar el código civil no va a faltar oportunidad sigue habiendo casos si de afectación de responsabilidad civil y de modo desproporcionado digo no hay más miedo a ir a la cárcel pero tenés el miedo de que te saque de la casa o que te embarguen el sueldo y sobre eso hay que ir y hay que seguir trabajando incluso también en homenaje a todos los periodistas y todas las periodistas que alguna vez han tenido algún riesgo en el ejercicio de su profesión y también en la memoria de aquellos que están desaparecidos yo dejaría aquí y de vuelta para mí es un homenaje que me hayan invitado muchas gracias Damián por tus palabras bueno antes de las palabras de cierre a cargo de Gabriela vamos a escuchar algunas breves intervenciones de parte de unos invitados que también nos acompañan como dije al principio el primero que va a hacer uso de la palabra es Mauricio Francolino en representación de los exalumnos del Instituto Grafotécnico te escuchamos Mauricio hola buenas tardes para todos bueno se repasó a Kimmel como familiar amigo periodista escritor ex condenado como dijo Andrea a mí me toca la arista de docente en el Grafotécnico allá por el 2005 me costó un poquito trabajar la memoria para recordarlo sacándome de encima las capas que uno absorbió posteriormente a esos años cuando lo pensaba Eduardo Kimmel como profesor de aquel entonces y lo traspolaba a pensarlo hoy a este aniversario por su fallecimiento me daba cuenta que Kimmel era el mismo quien había cambiado era yo por esto que decía antes había adquirido otros conocimientos parte de ellos vinieron de él como profesor en el Grafotécnico entonces me permitieron verlo en otra dimensión por decirlo de una manera como un colega ya periodista incluso como una brújula de dónde orientar el periodismo que uno quiere hacer Kimmel en el Grafotécnico era una persona muy seria diría que no era de los profesores más fáciles de abordar no porque sea malo sino porque él pretendía que haya cierta seriedad en esa aula que creo yo y esto es una especie de de invención de lo que creo que quería Kimmel era que eso se transformara en una sala de redacción que los alumnos se vieran a sí mismos como futuros periodistas entonces dejar en claro que él era una especie de editor y nosotros los futuros periodistas con lo cual manejar ciertos códigos de redacción de hecho hay una anécdota que le había contado a Ramiro que tuvo la amabilidad de invitarme que fue a mí y a otros alumnos compañeros a quien nos hizo conocer por primera vez tela que cuando fuimos un domingo lluvioso muy interesante para nosotros nos hizo practicar como era eso que él nos hacía en el aula y nos pareció fantástico y era como un tela más oscuro nos pareció en ese momento con muebles arrumbados con mucho olor a pucho porque se fumaba en ese entonces pero una experiencia hermosa también conocí a Gabriela a su compañera que la tuve de profesora también una excelente persona también ella y de los dos la verdad que me queda un gran recuerdo y para finalizar en no hacerlo muy largo esto ya que hay otras personas que también quieren compartir este momento mi nota final en el grafo técnico en la materia que Kimmel llevaba adelante fue un 7 así que me tomo el atrevimiento de como ex alumno de Kimmel calificarlo y le diría Kimmel tiene un 9.50 gracias gracias a vos Mauricio por compartir estas vivezas y estas anécdotas voy a autocorregirme y le pido perdón a Andrea por haber dicho que es el único condenado me expresé mal en realidad cuando uno repasa toda la causa penal en relación a la masacre de San Patricio nos encontramos que en todo este el transcurso de todo este tiempo mejor dicho el único que resultó condenado en algún momento fue Eduardo más allá de que haya sido absuelto pero aún hoy no tenemos otro autor intelectual instigador autor material o cómplice condenado en relación al asesinato de los mártires palotinos así que eso era en realidad lo que yo quería expresar así que bueno hecha esta salvedad y pidiendo las disculpas del caso ahora sí le voy a ceder la palabra Oscar Tafetani periodista y compañero de Eduardo Kimmel en distintos medios gráficos te escuchamos Oscar bueno buenas tardes y gracias por la invitación me sumo contento este homenaje a Eduardo yo creo que es el algo necesario también no solo porque se cumplen 10 años yo diría que lo deberíamos recordar todos los años y no por nada en especial pero fundamentalmente por ese ejemplo que él dio un ejemplo de trabajo y de compromiso con el oficio periodístico cuando yo lo conocí fue en el año 89 él ya había terminado la primera versión de su investigación sobre la masacre de los palotinos y le había enviado un concurso en una editorial estaba medio relacionada con el partido comunista en ese momento era la editorial dialéctica y en el jurado estaba un periodista y abogado que después fue subsecretario de derechos humanos Rodolfo Matarolo con quien compartía yo las tareas de redacción en el suplemento de las palabras y las cosas del diario Sur y él me presentó Eduardo y me habló del valor de la investigación que había realizado y me anticipó el voto de él en el jurado porque ganó el concurso y con él la edición yo tengo ese volumen del que habló Sebastián Velasco que es el de tapas negras y blancas un poco más delgado que el que se conoció después porque todavía no estaban todos los elementos que después se fueron agregando y ahí bueno trabamos amistad porque empezamos a ver semejanzas intereses comunes él comenzó a colaborar con el diario Sur y al cierre del diario Sur colaboró especialmente con el suplemento de las palabras y las cosas en su vida independiente sacamos nueve números me acuerdo y él hizo algunas contratapas con personajes como Agustín Tosco él se interesaba por el tema sindical él fue el primero que me llamó la atención sobre la cuestión de me acuerdo del PT en Brasil y de lo que serían las organizaciones de trabajadores en Brasil me acuerdo que una vez volvió de Brasil y me trajo libros folletos y cosas y quiero recrear un poquito el clima de ese momento era el clima de la impunidad de una impunidad feroz acabamos de ver con las leyes de obediencia de vida y punto final que se estaban clausurando las causas que estaban quedando en libertad los principales sospechosos y autores de esos crímenes y eso es lo que lo movió también Eduardo a trabajar en su libro y a trabajar en esta investigación la necesidad de hacer algo desde donde fuera para que no se pierdan los rastros y para que no se pierda la búsqueda de la verdad que es lo primero de todo saber qué pasó los periodismos de investigación es eso allí en el diario sur trabajábamos por ejemplo con otros periodistas de investigación como Ricardo Rajendorf como Juan Salinas Alberto Ferrari hasta el mismo director nuestro que era Eduardo Luis Dualde había trabajado en investigación en algunas cosas que después fue juez incluso y todo pero entonces era muy bueno sentarse entre pares como decíamos entre las levantábamos la Lexi con que la máquina cuando se dejaba de usar la levantamos para que no ocupara lugar en nuestro escritorio y veníamos con todos los cables y los papeles porque en ese momento los cables venían por el fax y por la teletipo todavía había teletipo entonces ahora nosotros hacemos recortes o clipping y esas cosas y es todo electrónico en ese momento venía alguien que era el cablero venía con todos los cables y nosotros teníamos que organizar ese material y trabajar entonces después venía el digamos después del cierre el post cierre que también es algo importante para para esos periodistas de ese momento porque es el momento en el que intercambiábamos cambiábamos figuritas sobre lo que estaba en lo que estaba cada uno las investigaciones que se estaban haciendo y entonces con Eduardo esa relación la fuimos profundizando de algún modo de ir yo a la casa de él o él venir a la mía y compartir también una salida a comer o con amigos y después trabajar en esos rebusques que teníamos los periodistas también porque a lo mejor con el sueldo un sueldo no alcanzaba y teníamos que hacer otras cosas una publicación comercial por ejemplo él trabajó para una publicación de de seis me acuerdo de una cosa que le habían conseguido de una venta de productos en el free shop de seis o una cosa así y eran trabajos menores pero eso le permitía digamos sostenerse lo mismo que a mí o una vez vendía enciclopedias yo una vez lo vi a Eduardo vendiendo unas enciclopedias de historia argentina también y eso lo hacía como complemento no era lo principal pero lo que pasa es que si no no podíamos vivir de nuestro sueldo algo parecido a lo que ya está empezando a ocurrir en el gremio de prensa donde los sueldos están muy relegados el salario está caído y él se preocupaba por todo eso y nunca perdió el interés un vasto interés es decir a él le interesaba en Telam me cuentan los compañeros que tengo yo ahora en Telam algunos trabajaron con él y lo conocieron mucho algunos pasaron por el grafo técnico como Galeano por ejemplo Alberto Galeano y otros no como Fernando Ferreira que llegó a tener con él un programa en la radio de las madres a la hora señalada y otro programa donde hablaban de cine él tenía un interés así como omnívoro como digo o sea nos interesa todo en principio pero lo que más nos interesa es la verdad quiero decir como periodistas de investigación nos interesa la verdad y debió luchar en un momento en que la corporación judicial estaba todavía muy entera muy fuerte muy poderosa no fue solamente un juez que digamos que se reviró que se enemistó con él había toda una complicidad es decir los jueces y los camaristas se ayudaban unos a otros no le importaba de qué se tratara y siempre estaban de acuerdo con los propios era un espíritu corporativo que había en la justicia que creo que todavía no se perdió pero ahora ya no es lo que era antes y todo gracias al trabajo de gente como Eduardo es decir de que no midió tal vez no midió tanto pero yo digo el libro de él verdaderamente esas líneas que dicen hoy se escribe diez veces cosas terribles páginas enteras que a lo mejor alguno puede sentirse agraviado y sin embargo nadie reacciona ¿por qué? porque está de por medio la libertad de expresión y está de por medio la ley Kimmel es decir la ley Kimmel ya existe y es algo operativo es algo que a nosotros nos sirve a los periodistas nos sirve es lo máximo que le tenemos que agradecer a Eduardo además de ser de haber sido una gran persona un tipo extraordinario y bueno ya habrá tiempo para contar anécdotas y cosas más alegres pero digamos que lo central es que él hizo su aporte desde su legal saber entender y desde su compromiso compromiso con la realidad política del país compromiso con su comunidad y eso es lo máximo y lo mayor que tenemos que respetar en él y que tenemos que agradecerle así que con esto termino creo que es bueno que le hagamos este homenaje y me gustaría que de un modo más modesto que se yo le hagamos un homenaje cada día cuando veamos los periodistas los peligros los problemas las acechanzas que tenemos y las herramientas que nos han dejado los que estuvieron antes que nosotros para luchar y para poder ejercer nuestra profesión nada más gracias muchas gracias Oscar la verdad que es importante haber escuchado tu testimonio como compañero de él y también como colega trabajador de prensa ahora le voy a dar la palabra a Lidia con quien bueno como les decía al principio veníamos hablando hace ya más de un año de hacer este homenaje lo veníamos conversando con ella desde el principio y bueno finalmente es una alegría que lo hayamos podido concretar aunque sea de manera remota en el día de hoy así que le doy la palabra a ella para que también nos comparta sus impresiones bueno gracias Ramiro bueno finalmente después de aquella lentejeada ahí en el barrio pudimos hacer el homenaje y bueno estos homenajes que sirven para por ahí recordar a un primo querido compañero de militancia desde nuestra adolescencia siempre estuvimos juntos nuestros caminos siempre fueron siempre fueron por el mismo lado en lo político en la persecución de un montón de cosas fue un tipo recontra afectivo recontra afectivo para nosotros para mi hermano para mí para mi marido para mis hijas la importancia de Eduardo desde lo querible que era de lo abracero que era y desde todo el legado que él dejó cómo cómo fue ese libro que hizo esa investigación tan tan importante que puso en agenda el tema de los de los padres palotinos la película que después hicieron el juicio que que fue tan largo y tan doloroso tan doloroso para él para la mujer para para toda la familia para los padres sufrieron muchísimo ese juicio la condena la absolución y finalmente el reconocimiento cuando él ya no estaba en vida el reconocimiento llegó a los meses de que él había fallecido pero dejó un camino muy importante para nosotros en lo personal primero recordar todas las cosas que hicimos juntos que nos encontramos en todas las marchas las idas y vueltas los cambios en las en lo que pensaban políticamente los análisis y acompañarnos tanto en tantas cosas tantas alegrías juntos y lo que nos queda es tomar este compromiso esta lucha que él tuvo esta lucha por la justicia por la justicia social que que la acompañamos que sé que la están siguiendo mis hijes y los hijes nuestros de nuestra generación que sigue que venimos de una familia también de mucha militancia y de compromiso de toda la vida de nuestros padres y que bueno este homenaje en memoria de Eduardo para que siempre esté presente que hay una ley en su homenaje y tomar su memoria y el compromiso de memoria verdad y justicia para los padres palotinos y para los 30 mil hasta la victoria siempre muchas gracias Lidia por este testimonio desde la cercanía familiar desde toda una trayectoria de vida desde chiquitos como decías vos compartida junto a él y ahora bueno le vamos a dar las palabras de cierre a Gabriela a su hija para que bueno nos cuente como recuerda a su papá a 10 años de su partida te escuchamos Gabriela hola que tal bueno primero que nada gracias por invitarme a todos todos por estar y no la verdad que siempre la verdad que en el núcleo familiar mi hijo era bastante temperamental como dice Lidia afectuoso pero también tenía su carácter y siempre me va a quedar como la duda porque fue un golpe muy duro el juicio si hubiera tenido una infancia un poco más feliz ¿no? porque fue muy duro pero la verdad es que todo este esfuerzo digamos ese comparto ese sentimiento de cuando uno está harto de la injusticia y todo este proceso que siguió ese esfuerzo el esfuerzo con el CEL conjunto con el CEL para o sea que fueron muchos años y además mucho trabajo y y eso me parece muy admirable de él después en el marco de hay que también entender por ejemplo en lo que él en lo que decía Damián hay que entender que después cuando él está condenado él no siguió escribiendo siguió escribiendo como periodista en relación de dependencia en TEL en DPA pero él no siguió escribiendo no solo por el esfuerzo que le causaba esto de llevar adelante la causa sino también porque tenía un año de prisión en suspenso y a él le podían hacer un quilombo y le encantaba la investigación y le encantaba investigar un montón de temas distintos tiene un gran afecto hacia la iglesia de los palestinos por una cuestión de cercanía por el barrio todo eso pero igual no siguió escribiendo por su cuenta de hecho hay algo gracioso cuando él estaba en DPA que ya estaba yo creo que ya había salido el fallo de la Corte Interamericana de Justicia él me dice que él estaba internacional además de eso siempre después medio que trabajó en internacionales no trabajaba con la política del país entonces me acuerdo que había que tenía que nombrar en la nota nombrar un embajador no me acuerdo el nombre y el embajador tenía como J por ejemplo de segundo nombre punto y él me dijo ¿sabes qué? inventé el segundo nombre y yo pensaba que ñoño ¿no? pero como que fue la picardía de decir bueno ahora ya que no estoy condenado puedo mentir un poco me acuerdo de Telam me acuerdo mucho también me encantaba ¿sabes qué? había en Telam un comedor en el subsuelo que vendía unas comidas muy baratas que era como un comedor soviético todas paredes azulejadas hermoso me hizo acordar por este los comentarios y después siempre me caía muy bien en la radio o sea él tuvo dos programas en la radio de madres que eran porque hoy es sábado y cuestiones y yo le hacía la producción así que siempre lo escuchaba y era siempre era eso muy riguroso pero a la vez ahí era más descontracturado entonces estaba bueno porque se animaba un poco más a hacer más chistes digamos ser más gracioso y bueno no sé qué más pero bueno sí la verdad que fue bastante doloroso sí a él le costó muchísimo cuando mi hija se murió porque bueno básicamente él quería compartir esa victoria con ella y bueno es una lástima pero a la vez yo creo que haberlo logrado es un mérito increíble bueno quiero agradecer especialmente al equipo de trabajo del CELS a Paula Litbachki su directora ejecutiva a Sol Urcade y a Andrés López Cabello del área de litigio y a Miriam y a Julián del área de comunicación que la verdad que están trabajando desde muy temprano con la transmisión que estamos pudiendo ver como decíamos a través del canal de Facebook y que están levantando también a través de la TDA no quiero dejar de mencionar tampoco Alejandro Canepa que es una pieza fundamental de Palotinos por la Memoria que en los planes iniciales hoy va a estar moderando este panel pero bueno como es el premio de su hija pequeña no pudo estar presente y me tocó a mí suplantarlo así que bueno no quería dejar de mencionarlo para cerrar quiero agregar una cosita muy muy breve desde lo personal la historia de Eduardo a mí me interpela no solamente como miembro de Palotinos por la Memoria sino también como comunicador fuera de cámara hablábamos con Damián yo soy graduado de la carrera de comunicación y soy de la camada que lo tuvo a él como director sé que hay varios colegas que están siguiendo este homenaje a través de la transmisión como comunicador pero también como militante y como palotino porque como buen descendiente irlandeses tenía formación palotina quiero evocar la figura de Rodolfo Walsh Rodolfo Walsh dijo que el periodismo es libre o es una farsa yo no tengo ningún tipo de dudas de que el ejercicio de la actividad periodística es muchísimo más libre en la República Argentina gracias a la batalla que Eduardo con el apoyo del CELS supo dar hasta las últimas consecuencias lo que yo lamento profundamente es que algunos hayan utilizado esa libertad para hacer periodismo de guerra para prestarse a cacerías mediáticas y judiciales sobre todo en complicidad con los llamados sótanos de la democracia no obstante eso creo que el legado que dejó Eduardo Kimmel se continúa a través de todos aquellos periodistas honestos que honran su profesión trabajando con responsabilidad y con compromiso con la verdad creo que esa es la mejor manera de honrar la memoria de un periodista comprometido con la verdad y con la justicia como dice la consigna bajo la cual nos reunimos hoy como fue Eduardo Kimmel así que por mi parte agradecerles a todos y todas los que participaron hoy y a los que nos están siguiendo del otro lado ¡Gracias! ¡Gracias!